... Aquí comienza... ...los astros, su destino y los sueños... ...con el más grande erudito en las ciencias ocultas... ...Taber Urbay... ...el gran maestro mayor... ...el creador del más grande talismán... ...el talismán de la plata... ...que lo librará de todo mal... ...y le dará fortuna y felicidad... ...con ustedes... ...el gran maestro mayor... ...Taber Urbay... ...Taber Urbay... ...el poder de la fe... Lunes 17... ...después de esta semana... ...después de unos días... ...muy difíciles... ...y las dificultades no se pierden... ...nunca se acaban... ...porque una vida sin obstáculos tampoco sería vida... ...obviamente que hay veces que son... ...demasiado grandes... ...en el nombre de Dios Todopoderoso... ...pidamos a Dios del cielo... ...que nuestra vida mejore... ...y que nosotros vamos a poner de nuestra parte para mejorar... ...nuestra vida... ...una vida que no esté en manos del Señor... ...nunca será una buena vida... ...un hijo que no sea buen hijo nunca será un buen ciudadano... ...el amor por la patria... ...el amor por los que sufren... ...y el deseo de ser mejores... ...Dios nos ayuda a ser mejores... ...Dios hace que encontremos ese eslabón perdido... ...de la felicidad... ...hoy es día de las almas también del purgatorio... ...me encanta esa fe... ...me encanta compartirla... ...hablar con los difuntos como hablo... ...en ocasiones... ...se siente... ...la respuesta... ...no en todas... ...ahí mismo... ...pero yo la he sentido a veces... ...ahí mismo... ...y muchas personas de ustedes... ...mañana es un día especial... ...para saber qué le depara el futuro... ...mañana estaré en consulta... ...pero hoy es importante no saber... ...sino ver... ...lo que sucede en su vida... ...cuando presta un granito... ...un granito de atención... ...cuando me regala unos minutos... ...ojalá a la media hora... ...tengo el horóscopo para todos los signos... ...también con el número de suerte... ...que Dios les bendiga... ...que Dios les ayude a ganar... ...si me dan algo se los acepto... ...y podría ser también como la cuota inicial... ...para otro chancecito... ...y si no... ...comprometasen con Dios... ...que van a regalar un mercado... ...una ayuda... ...una platica... ...un necesitado... ...o pagar un mes de arriendo... ...para una persona pobre... ...o regalar un vestido... ...a una persona que lo necesite... ...en fin... ...y Dios les socorrerá... ...porque cuando usted piensa en dar... ...recibe... ...cuando sólo quiere recibir... ...no recibe... ...hermanas y hermanos... ...las cosas buenas de la vida... ...no se han acabado... ...ni las oportunidades se han acabado... ...nunca usted puede perder las esperanzas... ...en nada... ...nunca puede decir... ...que esto está perdido... ...tiene que buscar la manera... ...porque para todo problema... ...hay solución... ...para todo... ...y cansos estamos de oír... ...que nos dice... ...lo único que no tiene solución... ...es la muerte... ...en el nombre de Dios Todopoderoso... ...que nos libre de la muerte espiritual... ...porque en este mundo... ...hay muchos muertos... ...que andan por el mundo vivos... ...nos legaron sus canciones... ...sus escritos... ...sus pinturas... ...sus discursos... ...sus obras... ...y sus hechos... ...pero también hay... ...así... ...como muchos muertos... ...que andan por el mundo vivo... ...también hay muchos vivos... ...que andan por el mundo muertos... ...mueren sus ilusiones... ...mueren sus esperanzas... ...dejan más que les maten sus sueños... ...dejan que los mutilen... ...sus ilusiones... ...nunca es tarde... ...para aprender... ...ni para comenzar de nuevo... ...la peor de vigencia... ...es la que no se hace... ...usted no ha tocado la última puerta... ...le falta tocar... ...le falta abrir... ...le faltan pasos por dar... ...le faltan bendiciones por recibir... ...y le faltan ejemplos para dar... ...y obras para realizar... ...déjeme indicarle... ...cuál es el camino que le conviene... ...para triunfar en su vida... ...escriba una carta aquí al canal... ...o envíela... ...al barrio La Hermosa... ...cuarta etapa... ...última calle... ...y espere la respuesta... ...aquí... ...en este programa... ...los astros... ...su destino y los sueños... ...ya vengo para que le oremos al Señor... ...y por ende... ...y derecho... ...a las benditas almas del purgatorio... ...mañana... ...estaré atendiendo consultas... ...en Santa Rosa de Cabal... ...sírvase separar sus citas... ...al 311-390-2594... ...usted puede alcanzar el éxito... ...y ser un triunfador... ...cientos de personas que vivían... ...de fracaso en fracaso... ...personas desilusionadas... ...perseguidas por la envidia... ...visitaron al gran maestro mayor... ...Taber Urbay... ...y cambiaron sus vidas... ...y hoy... ...son felices... ...gozando de buena salud... ...y buena suerte... ...hace... ...más de 10 años... ...que estuvimos en la ciudad de Neiva... ...con muchos... ...contratiempos... ...con muchos inconvenientes... ...en la parte económica... ...yo era... ...una mujer que me mantenía... ...llorando mucho... ...lo que me hicieron... ...me hicieron fue como para... ...de pronto... ...para que él me cogiera pereza... ...le cogiera pereza a los niños... ...nosotros... ...nos había puesto... ...un maleficio... ...nos había hecho... ...una hechicería... ...para que definitivamente... ...nosotros... ...fracasáramos... ...para que nosotros... ...nos saliéramos adelante... ...nosotros teníamos los... ...los hijos... ...para empezar carrera... ...y nosotros... ...sin un solo peso... ...con qué mandarlo... ...a estudiar a la universidad... ...porque realmente... ...nos parecía muy costoso... ...económicamente... ...no teníamos... ...y de ahí empezó... ...con el tratamiento de él... ...empezamos nosotros... ...como a surgir... ...y ya de... ...así lo mandamos nosotros... ...a... ...a estudiar... ...a... ...a estudiar la carrera de medicina... ...en Neiva... ...por eso nos sentimos... ...muy agradecidos... ...de haber conocido... ...de haber visitado... ...al maestro de maestras... ...profesor David Urbay... ...que gané chances... ...varios chances... ...con los números que él... ...nos proporcionó... ...y de ahí adelante... ...pues hemos seguido... ...luchando... ...y con la ayuda del profesor... ...la primero... ...la ayuda de Dios... ...como dice el mismo... ...maestro... ...donde él está... ...él siempre piensa... ...en el bienestar... ...de la gente... ...los mismos... ...hijos de nosotros... ...son testigos... ...de muchas cosas positivas... ...y de muchas cosas buenas... ...que nos... ...que nos ha pasado... ...después de que nosotros... ...conocimos al maestro Daber... ...Daber Urbay... ...es el poder de la fe... ...cientos y cientos de personas... ...en el mundo entero... ...lo aclaman... ...como el mentalista y consejero... ...de la verdad... ...Daber Urbay... ...siempre en la lucha incansable... ...por encontrar... ...la verdad... ...Daber Urbay... ...ahora en redes sociales... ...Facebook... ...Instagram... ...Twitter... ...Daber Urbay... ...mentalista... ...mundialmente reconocido... ...separe su cita... ...al... ...311... ...390... ...25... ...94... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...Dabere... ...Urbay... ...Esta oración... ...sirve para infinidad... ...es decir... ...para todos los problemas... ...de menor... ...a mayor grado de mal... ...para la muerte... ...para nuestros propios pecados... ...para el mal que quieran hacernos... ...que nos estén haciendo... ...o que nos hayan mandado hacer... ...sirve para solucionar problemas familiares... ...con sus hijos... ...con sus vecinos... ...de trabajos... ...orémosle al Señor... ...repitan conmigo... ...así... ...gracias Don Andrés... ...un abrazo... ...y muchas bendiciones... ...también para Don Rafael Tobón Úsuga... ...los felicito por el noticiero... ...y a usted por sus... ...apariciones en televisión Rafael... ...y a... ...Alesander Guarín... ...director de noticias... ...de CNC Pereira... ...orémosle a la Santísima Virgen diciendo así... ...perdón... ...al propio Rey del Cielo... ...Señor Dios Rey Omnipotente... ...en tus santas suaves... ...delicadas y a terciopeladas manos... ...está nuestro futuro... ...y están todas las cosas... ...tú quieres salvarnos... ...somos tu pueblo... ...nadie puede resistir a tu voluntad... ...tú hiciste el cielo, la tierra... ...y todo cuanto en ello se contiene... ...tú eres el dueño de todas las cosas... ...quién podrá pues resistir... ...a tu majestad... ...señor... ...Dios de nuestros padres... ...ten misericordia de nosotros... ...los enemigos quieren perdernos... ...y las dificultades que a veces se nos presentan... ...son demasiado grandes... ...tú has dicho... ...pidan y se les dará... ...el que pide recibe... ...todo lo que pidan al Padre en mi nombre... ...les será concedido... ...pero pidan con fe... ...escucha... ...pues nuestras oraciones... ...perdona nuestras culpas... ...aleja de nosotros los castigos que merecemos... ...y haz que nuestro llanto... ...se convierta en alegría... ...para que viviendo alabemos tu santo nombre... ...aleja de nosotros los castigos que merecemos... ...porque tú eres lento a la ira... ...y rápido en perdonarnos... ...vamos a continuar alabándote... ...bendiciéndote y glorificándote... ...aquí en la tierra... ...mientras que vamos a glorificarte... ...eternamente en el cielo... ...también te rogamos Señor... ...por la intercesión de la Santísima Virgen María... ...de San José... ...de todos los ángeles... ...y de los santos... ...especialmente de los santos que son... ...más de nuestra devoción... ...no recaiga sobre nuestros hermanos difuntos... ...la severidad de tu juicio... ...haz que disfruten pronto... ...del premio eterno en tu reino... ...y así como en esta vida imitaron... ...a tu Hijo Jesucristo... ...en el sufrimiento... ...lo imiten también... ...en el gozo de la gloria eterna... ...donde esperamos encontrarnos... ...todos un día... ...para hacerle compañía... ...por toda la eternidad... ...concédele Señor... ...a las almas del purgatorio... ...el descanso eterno... ...y alumbre para ellas... ...la luz perpetua... ...en el nombre del Padre... ...del Hijo y del Espíritu Santo... ...amén... ...vamos con las personas que nacieron... ...este lunes especial... ...con el número para la suerte... ...Aries... ...juegan el número invertido también... ...el número para Aries... ...ya lo voy a decir... ...atención Aries... ...estás olvidando... ...o dejando de lado Aries... ...por pereza... ...algo que es bueno... ...para tu mente y tu cuerpo... ...si se trata de hacer algo... ...como la atención plena... ...alguna clase... ...de manualidades... ...o meditación... ...vuelve a disciplinarte... ...para seguir con ese... ...beneficiosa práctica... ...número de suerte... ...cuatro cincuenta y dos... ...pero también debes jugar... ...invertido... ...puede ser... ...dos cuarenta y cinco... ...o dos cincuenta y cuatro... ...parecido... ...ya saben... ...también invertido... ...Tauro... ...Tauro... ...sabrás aprovechar... ...muy bien la jornada... ...que te traerá... ...ratos de tranquilidad... ...y diversión... ...y que en cualquier caso... ...te va a permitir... ...disfutar de una persona... ...con la que te gustaría... ...pasar más tiempo... ...aprovecha esa corriente... ...de afecto al máximo... ...te trae felicidad... ...número de suerte... ...cinco... ...veintitrés... ...breve pausa... ...y ya vengo para que... ...Aries... ...Tauro... ...Géminis... ...Cáncer... ...Leo... ...Libra... ...Virgo... ...Escorpión... ...Sagitario... ...Capricorno... ...Acuario... ...Pisis... ...Se magnetizan... ...Otro poquito... ...Mientras que van... ...Escuchando el programa... ...Va descendiendo... ...Una positiva energía... ...Astral... ...Pero también... ...Agelincal... ...Y Providencial... ...Créame... ...Cuando uno o más... ...Nos reunimos en el nombre del Señor... ...Con nosotros estará Él... ...Y Él va a estar presente... ...Para que ojalá... ...El Señor calme esa angustia... ...Y le ayude a solucionar... ...Esa necesidad económica... ...de trabajo y de empleo... ...Y le dé... ...Por ahora el chancecito... ...Ya regreso... ...Y ya vengo con los números... Testimonios... ...Y más testimonios... ...Que las asombrosas ayudas... ...Que el Gran Maestro Mayor... ...Daber Urbay... ...Les ha brindado... Quiero dar las gracias... ...Al Maestro Daber Urbay... ...Y quiero dar testimonio... ...Que realmente... ...Si es una persona de confiar... ...Es una persona que se compromete... ...Totalmente con su trabajo... ...Y ayudar a las personas... ...Es una persona que... ...Es muy sincero... ...En lo que dice... ...Y en lo que hace... ...Es una persona que no se pone... ...a ocultar nada... ...Cualquier problema que uno tenga... ...Es una persona que realmente... ...Lo puede ayudar a uno... ...Yo estuve en tratamiento con el profesor... ...Y gracias a él... ...Me cambió... ...La vida en muchos aspectos... ...Era una persona que se me dificultaba mucho... ...Encontrar un trabajo... ...Iba a las entrevistas... ...Y no quedaba seleccionado... ...Llevaba las horas de vida... ...Y no me llamaban... ...En lo económico... ...Pues realmente... ...El dinero no me... ...No me rendía... ...Y... ...Empecé a ver su programa... ...Y cansado ya de tanta... ...De tanto problema... ...Y de... ...De tanta desesperación... ...Tome la decisión de recurrir a él... ...En busca de ayuda... ...Y gracias a él... ...Puedo decir que... ...Me está yendo mucho mejor... ...Quiero invitar a todas las personas... ...Que tienen dudas... ...Que lo están viendo... ...Y no toman la decisión de visitarlo... ...De recurrir a él... ...Por miedo... ...A saber si es... ...Si es... ...Si es una persona de confiar... ...Si es alguien... ...Correcto... ...O es un falso... ...No, realmente... ...Es una persona... ...Muy correcta en sus cosas... ...Cualquiera que sea el problema... ...Yo los invito a que lo visiten... ...Y es una persona que... ...Realmente los va a dar... ...Una solución... ...Que va a cambiar... ...Les va a cambiar la vida... ...Le doy gracias a Dios... ...Y al Maestro... ...Porque con su sabiduría... ...Me ayudó... ...Me ayudó a resolver... ...Muchas cosas de mi vida... ...Le pido a Dios... ...Que le dé mucha salud... ...Y muchas bendiciones... ...Para que con su sabiduría... ...Y la fe... ...Pueda... ...Ayudar a muchas más personas... ...Que lo necesitan... ...Muchas gracias Maestro... ...Por todo lo que me ayudó... Voy a dar lectura... ...A la siguiente carta que dice... ...Escribe... ...Constructor preocupado... ...En estos momentos... ...Soy simplemente... ...Ayudante de construcción... ...Pero mi deseo... ...Es ser Maestro de construcción... ...Yo vengo del campo... ...Soy campesino de pura cepa... ...Pero estoy muy contento... ...De haber escogido... ...Esta profesión... ...A pesar de que... ...Últimamente... ...Estoy desempleado... ...Pero no siento deseos... ...De volver al campo... ...Tengo una compañerita... ...Que es... ...Mi Ángel de la Guarda... ...La Madrina... ...Es una buena persona... ...A la que el profesor... ...Daber Urbay... ...Le ha ayudado mucho... ...Y dice... ...Que nos recomienda... ...Que lo visitemos... ...Entonces... ...Yo le pido... ...El favor que nos diga... ...A través del programa... ...Tan maravilloso... ...Del canal CNC... ...¿Qué debemos hacer? ...Constructor... ...Esperanzado... ...No... ...Pues sencillamente... ...Que me visite... ...Y que va a conseguir trabajo... ...Bien... ...Bien pronto... ...Y que puede llegar a ser... ...El Maestro de Construcción... ...Que usted desea... ...Porque querer... ...Es poder... ...No le falta... ...Sino una ayudita... ...Porque ya tiene... ...Una ayuda muy grande... ...Y es que... ...Como usted dice... ...Esa compañerita... ...Que usted tiene... ...Era un ángel... ...Que el Señor... ...Tenía dispuesto... ...A ir para usted... ...Aquí... ...Donde la haya encontrado... ...Entonces... ...Ella ha hecho... ...O su energía... ...Angélica... ...Su energía... ...De ternura... ...De bondad... ...De ejemplo... ...De sensatez... ...De trabajo... ...De esfuerzo... ...Ya de por sí... ...Es una energía... ...Que hay que aprovechar... ...A ella también hay que ayudarle... ...Porque ha sido envidiada... ...A ustedes les tienen envidia... ...Porque... ...A ella la desean... ...Y a usted también la desea... ...El tratamiento... ...Me lo van a ir pagando... ...Poco a poco... ...Pero dentro de poco... ...Usted terminará... ...En el SENA... ...O no sé dónde... ...El estudio de Maestro de Construcción... ...Eso se lo garantizo... ...No porque yo se lo... ...Se lo... ...Se lo vaya a hacer... ...Sino porque yo lo analizo... ...Y lo veo a través de mi intuición esotérica... ...Y me la da la percepción... ...Esta sensorial... ...Y la certeza con que tomo... ...Deduzco... ...Qué le puede pasar a las personas... ...A través de su letra... ...Y a través de sus deseos... ...Y a través de su forma de ser... ...Tiene un gran porvenir... ...Debe visitarme... ...Ojalá lo haga mañana... ...Para que esta misma semana... ...Entre miércoles y jueves... ...Comience a trabajar... ...Se lo garantizo... ...Yo le bendiga... ...Y los espero... ...Mañana 18... ...En Santa Rosa de Cabal... ...Le escribe... ...Mujer esperanzada y muy agradecida... ...Y me perdona la molestia... ...Pero quiero pedirle... ...Otro valioso consejo... ...Yo estoy muy bien... ...Y mi novio es un hombre... ...que ha sido muy desconfiado... ...Pero está muy necesitado... ...No cree en nada... ...Menos de lo suyo... ...A pesar de que sabe de que... ...La suerte que tengo... ...Es gracias... ...A usted profesor Daber... ...Él está sin trabajo... ...Claro... ...Que es muy buen compañero... ...Muy servicial... ...No tiene vicios... ...Me recogen el trabajo... ...Y por ahí... ...De vez en cuando... ...Le salen reemplazos... ...Pero no me ha sido... ...Posible llevarlo... ...A ver si le podemos hacer... ...Un trabajo... ...Que yo le pago bien... ...Pago... ...Yo le pago bien... ...Pago... ...Atentamente Mariana Díaz... ...No... ...Yo le voy a decir... ...Claramente Mariana... ...No porque él no crea... ...En mí... ...O en la astrología... ...Me voy a enojar... ...O lo que le voy a decir... ...A usted... ...De él... ...Se lo digo... ...A él... ...Personalmente... ...Debe traerlo... ...A mi consultorio... ...Si él dice que no... ...El hombre no le conviene... ...A no ser que usted lo acepte... ...Tal y conforme es... ...Es un amañado... ...Es un hombre que... ...Tardo o temprano... ...Encontrará la mujer... ...Que lo sostenga... ...Usted puede ser una de ellas... ...Pero si usted... ...Como se dice... ...El que por su gusto muere... ...Hasta la muerte le sabe... ...Y dícese que no hay peor sordo... ...Que el que no quiere oír... ...Y que no hay peor ciego... ...Que el que no quiere ver... ...Él es un hombre... ...Perezoso... ...Él no trabaja en otra parte... ...Él trabaja uno o dos días... ...En el carro... ...Reemplazando a la gente... ...Porque ahí pasa como un rico... ...Y él tiene esa manera de ser... ...Pues yo digo... ...No perjudica a nadie... ...Se perjudica a él... ...Y puede perjudicar... ...A una mujer como es usted... ...Que tiene ilusiones... ...Que tiene sueños... ...Que tiene proyectos... ...De todas maneras... ...Todas esas actitudes... ...Son actitudes... ...Que en vez de enamorar... ...Desenamoran... ...Que en vez de cantar... ...Desencantan... ...Mañano pasado... ...Usted se puede desencantar de él... ...Queriéndolo y deseándolo... ...Pero obras son amores... ...Y no buenas razones... ...Un hombre que no sirva... ...Sino para que la mujer... ...Lo mantenga... ...Los hay... ...Y hay mujeres que lo hacen... ...Pero son conscientes... ...No lo traiga... ...Ni le haga algún tratamiento a escondidas... ...Como a la fuerza... ...Yo voy a darle suerte... ...Dinero... ...Salud... ...Y bienestar... ...Sin él creer... ...No como se le ocurre... ...Que le voy a hacer un trabajo obligado... ...Para que él viva bien bueno... ...Se lo hago a una persona... ...Así sea gratis... ...Que quiera que yo le sirva... ...Si usted quiere... ...Tráigalo... ...Si usted quiere... ...Le hago un tratamiento... ...Muy especial... ...Y muy agradable... ...Yo ya le trabajé a usted... ...Está aprovechando su suerte... ...¿Para qué más? ...Y yo le digo... ...No es el hombre de su vida... ...No es el hombre que le conviene... ...Pero si usted quiere... ...Pues ahí usted se queda con él... ...Porque yo tampoco la voy a separar de él... ...No... ...Ni mucho menos... ...Ni voy a hacer nada... ...Y ojalá que no se canse con él... ...Pues usted será feliz por ese lado... ...Si le gusta mantenerlo... ...Si lo acepta... ...Que sea un perezoso... ...Ahora... ...Que de tanto hacer pereza... ...Puede convertirse en el pasado... ...En enamorado... ...Porque un hombre que acumula esa energía... ...Se le puede desbordar por el lado sexual... ...Y usted puede llegar... ...Como es cansada... ...Trabajadora... ...Y madrugadora... ...A llegar a cansarse... ...Física y sexualmente... ...Y él el contrario... ...Va a estar bien alimentado... ...Bien tranquilo... ...Bien sereno... ...Se van a despertar más en él... ...Los deseos sexuales... ...Y va a tener que buscar otra mujer... ...Más claro que lo que le expliqué yo... ...No le puede explicar nadie... ...Pero ya usted puede hacer lo que quiera... ...Dios la bendiga... ...Muchas gracias... ...Buena suerte... ...Escribo al profesor... ...y buen consejero... ...y gran amigo... ...Del necesitado... ...Con todo el respeto... ...Le quiero pedir que me aconseje... ...Pues me encuentro en una situación muy difícil... ...Yo no veo cómo salir de ella... ...Mi esposo murió... ...A finales del año 2018... ...Me dejó una tienda muy bien surtida... ...Unos pequeños ahorros... ...Y con esta situación... ...TAN terrible de la pandemia... ...Me dejé llevar por los nervios... ...Y me volví muy nerviosa... ...Y sentí... ...Y sentía un pesar muy grande... ...Por todos los necesitados... ...Y muchas personas que les... ...Que les... ...Sentí pesar inmenso... ...Les fiel... ...Hasta que... ...Hasta... ...Hasta que se quedaron sin trabajo... ...Otros se enfermaron... ...Muchos otros se perdieron... ...La verdad es que... ...No me preocupa... ...Ni me duele... ...Haberles hecho el favor... ...Pero estoy a punto de enloquecerme... ...Me he ido comiéndolo poco... ...Y ahora ni tengo para mí... ...Estoy pasando... ...Necesidades... ...No sé qué hacer... ...Si al... ...Si al caso... ...Tendré para pagarle la consulta... ...Por si usted... ...Me quiere ayudar... ...Que yo le pagaré... ...Cuando pueda... ...Que Dios lo acompañe... ...No señora... ...Te hace una carta... ...Que... ...Ojo que le voy a decir lo siguiente... ...Eso que usted... ...Le dio pesar... ...Le dio nervios... ...Sintió... ...Se condolió del mal... ...De los necesitados... ...No fue debilidad suya... ...Fue algo que Dios... ...Le puso en su corazón... ...No siempre pasa eso... ...No siempre pasa eso... ...Pero en este momento... ...Sí... ...Que usted... ...Se puso a fiar demasiado... ...A creer... ...Pero usted lo que le interesaba... ...Y lo que veía era... ...Esa reacción... ...De las personas que comían... ...Y quedaban bien... ...Porque usted también... ...Pasó necesidades... ...Y cuando uno las pasa... ...Sabe valorarlas... ...Y no quiere que otros la tengan... ...Aunque en otras personas... ...Suele ser todo lo contrario... ...Que como aguanto hambre... ...Quieren ver a las otras aguantar hambre... ...Y pasar por mis... ...Por actitudes de mucha miseria... ...¿Cómo... ...Cómo voy a decirle yo a usted... ...Que le cobro señora... ...¿Cómo voy a decirle yo... ...Que no le ayudo... ...Si usted es una persona... ...que ha actuado... ...Como yo mando... ...A que muchas actúen... ...No a darlo todo tampoco... ...Pero usted lo dio casi todo... ...Ahorita... ...¿Qué le digo yo... ...Para usted fiar... ...Para usted endeudarse... ...No... ...Venga a mi consultorio... ...Que usted va a ir... ...Poco a poco... ...Organizando sus hijos... ...Le va a ir bien... ...Le va a dar suerte... ...Pero esto son cosas de Dios... ...Ni siquiera... ...Así como usted le dio al pobre... ...Al necesitado... ...Calmó hambres... ...Del necesitado... ...Llenó estómagos... ...Que estaban vacíos... ...Y rumbando de hambre... ...Esa alegría... ...Esa satisfacción... ...Y ese bienestar... ...Que a muchos tuvieron... ...En ese momento... ...Que después pudieron... ...Haber olvidado... ...Su obra... ...Pero que en el momento... ...Se lo agradecieron... ...Quedó escrito... ...Porque como se ha dicho... ...Lo repito una vez más... ...La vida no se queda... ...Con nada de nadie... ...Bueno o malo... ...A usted la vida le debe... ...A usted la vida le paga... ...Usted le debe a la gente... ...Y la vida le cobra... ...O le debe a la vida... ...Y la vida le cobra... ...Lo que en esta vida se haga... ...En esta vida se recibe... ...El pago... ...A lo bueno o a lo malo... ...Usted va a recibir el pago... ...Pues yo no le voy a cobrar... ...Me regala lo que quiera... ...Una vez que esté con una suerte... ...Como ninguno de los tratamientos... ...Que yo he hecho han salido... ...Va a salir... ...El mejor el suyo... ...De los tratamientos... ...Que yo he cobrado... ...El suyo no... ...Porque el suyo lo va a hacer... ...Es Dios directamente... ...Visítenme mañana... ...Para que se sorprenda... ...De los rápidos... ...Excelentes... ...Y grandes resultados... ...Dios la bendiga... ...Muchas gracias por su carta... ...Y buena suerte... ...Vamos con las personas... ...que nacieron... ...Bajo el signo zodiacal de Géminis... ...Géminis... ...Hay una información... ...Que te llegará... ...Por las redes... ...Que te va a hacer sonreír... ...Aunque te trae... ...Un buen recuerdo... ...Eso no quiere decir... ...Que te deje llevar... ...Por los sentimientos... ...De lo que has perdido... ...O ya no está en tu vida... ...Simplemente... ...Géminis... ...Recuerda que todo... ...Está permanente... ...En permanente evolución... ...Número de suerte... ...198... ...Cáncer... ...Cáncer... ...Alguna actividad... ...De tipo artístico... ...Que va a llenarte... ...De buenas sensaciones... ...Quizás algo que practicas... ...Aunque solo sea... ...De manera casual... ...O sea un hobby... ...En cualquier caso... ...Te servirá para ayudarte... ...A pensar... ...Y a mantener tu mente... ...Con mucha calma... ...Número de suerte... ...8... ...55... ...No olviden... ...También deben jugar... ...Ese número invertido... ...Leo... ...Leo... ...Tu fuerza de voluntad... ...Te lleva a dejar... ...Quizás... ...El descanso... ...Para ponerte a hacer... ...Algún pequeño trabajo... ...O adelantar algo... ...Para la semana que viene... ...Esto es bueno... ...Pero debes analizar... ...Cuánto tiempo dedicarle... ...Ya que es fundamental... ...Que te desconectes... ...Y recargues pilas... ...Número de suerte... ...297... ...También juega el 297... ...Invertido... ...Virgo... ...Buen día... ...Para limar asperezas... ...Con alguna persona... ...Muy cercana... ...Con la que había... ...Un pequeño problema... ...O había que aclarar... ...Ciertas actitudes... ...La razón vendrá... ...A imponerse... ...Y te abrirá... ...A escuchar... ...Sus problemas... ...Número de suerte... ...590... ...Jueguenlo invertido... ...También... ...Libra... ...Si cambias ciertas... ...Libra... ...Si cambias ciertas actitudes... ...Y rectificas... ...Verás cómo mejoran... ...Ciertas relaciones... ...O ciertas partes de tu vida... ...Haces cosas distintas... ...Que no te habías planteado nunca... ...Aunque no te creías capaz de hacer... ...Significa que estás... ...Evolucionando... ...Número de suerte... ...673... ...Y se juega invertido... ...Puede ser... ...367... ...Escorpión... ...Deja volar... ...Escorpión... ...Tu imaginación... ...Y visualiza... ...Algo que te apetece mucho... ...Hacer que suceda de verdad... ...Verás que es más fácil... ...Averiguar... ...El modo de conseguirlo... ...De esa manera... ...Y que encontrarás... ...Respuestas en donde menos... ...Te lo esperabas... ...Número de suerte... ...797... ...Sagitario... ...Ya te falta menos... ...Sagitario... ...Para que dejes de lado... ...Una mala experiencia... ...Que te ha tenido... ...Y que aún tiene... ...Alguna repercusión... ...En tu lado... ...Afectivo... ...O emocional... ...Se trata... ...Simplemente... ...De que dejes el tiempo... ...Te alejes de ella... ...Y así lo puedes conseguir... ...Número de suerte... ...787... ...Capricornio... ...No hay nada... ...Que no seas capaz... ...De conseguir Capricornio... ...Si realmente... ...Lo haces... ...Con todo tu empeño... ...Y con los pies... ...En el suelo... ...Sueles tener... ...Las cosas claras... ...Y eres realista... ...Así que puedes avanzar... ...En un proyecto... ...Alguien te enseña... ...Algo... ...Que puede ser clave... ...Capricornio... ...Número de suerte... ...Para Capricornio... ...498... ...Acuario... ...Quizás... ...Has hecho... ...Un paréntesis... ...En tu vida... ...Y ahora... ...Regresas... ...A un punto... ...En el que estabas antes... ...Y que no está... ...Tan malo... ...Como te parecía... ...Acuario... ...Pero no debes de reprocharte nada... ...Cada uno... ...Tiene derecho... ...A equivocarse... ...Y a seguir su camino... ...Como le convenga... ...Número de suerte... ...8... ...75... ...Pisis... ...Pisis... ...Recuperas... ...Vas a recuperar... ...Una relación amistosa... ...Que habías perdido... ...Por dejadez... ...O porque estabas pendiente... ...De otras cosas de tu vida... ...Y que te estaban ocupando... ...Mucho tiempo... ...Verás como todo fluye... ...Con mucha amabilidad... ...Y afecto... ...Y eso te da... ...Una nueva ilusión... ...Número de suerte... ...561... ...Mañana puntualmente... ...Los espero... ...a las 5 y media de la mañana... ...en el primer programa... ...Y en Santa Rosa de Cabal... ...estaré atendiendo... ...durante todo el día... ...pero deben separar... ...su cita con anticipación... ...al teléfono... ...311 entre 90... ...25... ...94... ...Muchas gracias... ...que Dios les bendiga... ...y muy buena suerte... ...Aquí terminan por hoy... ...las grandes enseñanzas... ...del gran maestro mayor... ...Doctor Honoris Causa... ...en metafísica... ...para psicología... ...y ciencias afines... ...Tabel Urbay... ...quien gracias al talismán de la plata... ...deja en el ambiente... ...el aroma de la prosperidad... ...separe su cita... ...ya... ...teléfono... ...311 390... ...2594... ...Tabel... ...Urbay... ...Tabel... ...Urbay... ...el poder de la fe... ...Tabel Urbay... ...Tabel Urbay... ...Tabel Urbay... ...Tabel Urbay...